Después del 15 de febrero, las autoridades municipales ya no tendrán pretexto para no brindar o que el servicio de basura continúe siendo pésimo, como ocurre hasta ahora, advierte la Canaco. Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Cámara de Comercio, informa que tras una reunión con el alcalde interino Jaime Hernández Zaragoza, el viernes pasado, se acuerda 20% de descuento en el pago de ese impuesto. Se debe a la difícil situación económica que estamos pasando, entonces la Cámara de Comercio, junto con las demás cámaras, le solicitó al presidente municipal que nos apoyara con un descuento especial sobre este impuesto. Para ser beneficiario, es necesario que el pago sea anual y antes o hasta la primera quincena del próximo mes y da a conocer un monto aproximado a lo que cada comerciante tendrá que desembolsar. Hay una tabla, depende de los metros cuadrados de cada negocio y de la zona, es muy variable, va desde 1.500 pesos hasta los comerciantes nuestros hasta 50 o 60 mil pesos. Con estas cifras, 80% de los más de 3 mil afiliados a la Cámara de Comercio, alrededor de 2.400, pagarán entre 1.500 y 4 mil pesos anuales para totalizar entre 3.6 y 9.6 millones. El restante 20% o 600 grandes negocios pagarían 26.4 millones de pesos para el total de 36 que pagarán los comerciantes del municipio de Benito Juárez. El descuento estará vigente hasta el próximo 15 de febrero, por lo que el comercio advierte al municipio que ya no habrá pretexto para tener un servicio de acopio de desechos tan paupérrimo como el actual. Detrás de la Cámara, Germán Espiridión. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.